Buenos días, estamos aquí con el coach Pete, el entrenador de fútbol americano de nuestra universidad del milenio y coordinador deportivo de este campus. Bueno coach, yo quiero empezar, entonces me platica un poco más sobre cómo empezó en el deporte del fútbol americano. Empecé a los 7 años en infantiles, yo nací en Estados Unidos, crecí allá con estudios, deporte. De los 7 años hasta los 14 años que llegué yo a la preparatoria porque ya son de tercero y secundaria hasta el último año de preparatoria. Estaba yo en la misma escuela que ellos son los que sostenían las infantiles, Valley High School. Y ahí ya salte para el primer equipo en mi primer semestre de preparatoria. Salimos adelante, quedamos campeones tres veces estatales de los cuatro años que estuve ahí. Seguimos adelante, pedí bien una beca para la Universidad de Norte, pero me contaron tres puntos de mis calificaciones. Tenía 9.5 y el primero 9.2. Y decidí irme a la Infantería Marina, que son los marines allá, para que me dieran dinero para estudiar. Quedé ir a esa escuela para medicina. Ya después de dos años regresé, hice un try-up en la Universidad de Sur de California, USA. Y me quedé, me dieron el 90% de beca. Desafortunadamente en mi quinta temporada sufrí una lesión de meniscos. El elemento cruzado, archílago de la rodilla. Me hicieron una construcción. Ya no quería yo saber más del fútbol americano. Me cortaron la beca. Estudié educación física, medicina del deporte, psicología deportiva. Y me mandaron a la Universidad del Entrenador en Berkeley, California. Ahí fueron dos años. Estuve yo en una escuela privada, católica, por 11 años. De esos 11 años, gracias a Dios, salimos campeones 9. Y ya me vine para acá. Decidió convertirse en entrenador por esa lesión. Sí. Por eso es que ahorita se hizo una diferencia muy marcada entre los equipos de high school, a gringos de Estados Unidos, a los equipos de aquí. Y por ejemplo, con nosotros el pegando el terreno y todo eso. ¿Usted qué diferencia ve? La única diferencia que yo veo, porque México es un monstruo dormido en el deporte, porque tenemos grandes atletas. La única diferencia es la aspiración a llegar a la fiesta grande. No soñamos con estar allá. No soñamos con superarnos. Y luego también no tenemos aquí en México una liga profesional que nos hace. Que nos motive, que nos motive para llegar a esa estancia. Que nos estén pagando por lo que hacemos. Exacto. Y eso es una forma de vida, claro, sin dejar los estudios atrás. Porque si no puedes seguir en lo profesional, tienes que seguir en lo profesional. Coach, ¿y usted cómo es que se fijó en esta universidad para meter el fútbol americano como un deporte? Pues vea, ya tenemos hasta nuestra cancha y todo, y fue todo muy rápido. Es algo que la verdad me da admiración. Porque platíquenos cómo les presentó el plan, cómo empezó todo esto aquí en México. Gracias a Dios se han dado las cosas. Bueno, pues empezamos con Tocho Bandera, cinco contra cinco mixto. Sí, y yo veía la inquietud de varios jugadores, incluyéndote de ti. Sí, porque de hecho yo desde el primer semestre nos dijeron, no, aquí pueden poner el taller que quieran, siempre y cuando tengan gente. Pero nunca nos hicieron caso hasta que llegó usted con Tocho. Hasta ahí fue cuando yo veía, bueno, sí se vio que sí iba a poder. Siento yo que tenía que haber una programación y un convencimiento de nuestra administración con base a quién lo iba a dar. Sí iba a dar formativo, conforme a lo que nosotros tenemos de valores en la escuela. Sí me gusta el Tocho, pero yo amo al fútbol americano. Bueno, pues muchas gracias, Coach, y muchas gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a esta temporada. Sí, salen campeones.